El velódromo Oscar de J. Vargas es el escenario deportivo donde los niños y jóvenes de la disciplina de patinaje desarrollan las distintas jornadas de entrenamiento. Calentamiento previo, la indumentaria pertinente y todo listo para salir a rodar. Antes algunas recomendaciones. Más que una disciplina competitiva es un estilo de vida que muchos asumen con gran madurez. Me gusta porque es un deporte muy importante para la salud y me distrae. Me llamo Valeria Patiño Sánchez y me gusta mucho el patinaje porque es un deporte muy sano y quiero ser una patinadora profesional. Mi nombre es María Gelurrego Cortés y me gusta mucho el patinaje porque es un deporte que uno puede hacer en su tiempo libre. Pues mis expectativas son como ser no tanto así como ganadora, sino como meterle todo lo que más paga y que yo sepa que cuando yo termine la competencia di todo lo que pude. Y me ha aportado a tener un buen estado físico y me ayuda a entretenerme. Desde ya se realizan las actividades y la preparación pertinente para enfrentar los próximos retos. Bueno, nos estamos preparando para escolares y para intercolegiados que son las categorías. Estamos trabajando de lunes al sábado, hacemos ruta, hacemos escalas y trabajamos el horario con los chicos de escolares de tres y media a cinco y media y con los chicos de intercolegiados de cinco y media a ocho y media. Pues yo primero que todo en verdad me preparo psicológicamente porque para eso uno necesita mucha psicología porque uno no puede estar diciendo no puedo, no puedo porque eso le va bajando el rendimiento. Y ya después viene lo físico que hay que fortalecerlo con fondo, velocidad, escaleras. A veces sí hacemos mucho para que eso nos ayude mucho para la fortaleza de las piernas. Estamos muy motivadas para las próximas competencias, para tener un buen desempeño y dejar en alto ahorrado. No están cerradas las posibilidades para todos los que quieran hacer parte del grupo. Pueden participar la gente que quiera, adultos, niños, adolescentes, los que quieran. Y les hago una invitación a todos para que vengan el lunes a las dos y media los que quieran estar en esta disciplina de patinaje acá al Jotibán que acá los estaré esperando. Sin duda un deporte que en Urrao anda sobre ruedas, con velocidad hacia la meta y con mucha entrega. Los planes de la victoria están en mente, pero más aún la disciplina y el amor por el deporte. ¡Gracias!